Bueno, yo en principio me dirigí hacia el puente por El Redón, me habían cortado el puente por el tema de la luz. Cuando llegué al shopping de Alto Avellaneda, noté que estaban cortando la calle ahí también, entonces bajé para tomar unas fotos y después seguir camino. Bueno, charlé con unos gendarmes, me contaron de esa situación y tomé un par de fotos y cuando estaba guardando el equipo a la media hora, más o menos alrededor de las 9 de la noche, aparecieron tres camionetas de gendarmería. La foto la recuerdo, ellos habían agarrado a uno, lo habían puesto sobre la camioneta, saqué dos fotos y gendarmería me empezó a increpar por qué tomaba fotos, por qué los escrachaba. Y en ese momento me asusté, salí corriendo. A lo que gendarmería me empezó a perseguir cuando yo les había sacado una cuadra de distancia aproximadamente y volví porque por miedo a que me persigan con una camioneta y empeorar las cosas, volví para decirles que iba a agarrar las fotos y en ese momento cuando volví los gendarmes que me persigían me agarraron, me pegaron y me subieron por la fuerza adentro de la camioneta. Cuando me subieron adentro de la camioneta me pusieron la cabeza entre las piernas y me taparon la cara con la remera. Estuve alrededor de unos 40 minutos creo arriba de la camioneta. Me amenazaron de muerte, me preguntaban por qué yo no sabía ir a escrachar, para qué medio trabajaba. Yo les explicaba que soy freelance, que no trabajo para ningún medio en particular y que no había ido a escracharlos. Me siguieron amenazando con que iban a matarme, me iban a tirar a piachuelo y en un momento paramos, me bajaron de la camioneta y parecía ayudar, parecía un descampado, era todo tierra, había piedras. Yo no sabía dónde estaba porque tenía la cara tapada y me golpearon, me metieron al piso, me golpearon, me levantaron y me hicieron volcar toda la foto. En ese momento un gendarmes me golpeó en la zona de la nuca, me apagé y me amaré un poco, me caí al piso y me ahogué. Cuando me ahogué, los gendarmes, uno de ellos me tiró un inhalador que yo tenía dentro del bolso, al piso, al lado mío, y bueno, en ese momento me di cuenta que no me iban a matar, porque hasta ese momento yo pensé que me iban a matar. Me iban a subir a la camioneta y estuvimos otra vez, habíamos estado otros 40 minutos más o menos, pues yo habré estado en total una hora y media, una hora y 40 minutos secuestrado. Me pasearon otra vez, me empezaron a amenazar con que si hacía la denuncia o si aparecía alguna foto en algún lado, me iban a venir a buscar a mi casa. Me hicieron bajar, caminar aproximadamente unos 100 metros, me dijeron que me tira al piso, y cuando me tira al piso sentí una presión arriba del cuerpo, como si me estuvieran pisando. Me dijeron que encuentre hasta a mí y que espere para levantarme. De repente escuché silencios, no los escuché más, no sabía si se habían ido o si se iban ahí alrededor mío. Empecé a contar en voz alta, cuando llegué a 200, me saqué la remera de la cara porque me estaba asfixiando, y ahí miré para mis alrededores y me di cuenta que lo que tenía encima era una rueda de camión. Me habían dejado tirado detrás del predio de Independiente en Wilde. Pedí un teléfono prestado, llamé a mi casa. Nosotros nos enteramos ese día a la noche, nos llamaron para, primero llamó él, después no lo podíamos ubicar, y después nos llamaron de una remisería de Wilde para avisarnos que estaba golpeado ahí, que lo vayamos a buscar. Y mi marido lo fue a buscar y lo llevamos al sanatorio Toys, que fue donde yo lo encontré. Estuvimos cuatro horas en el sanatorio, mientras le realizaban todos los análisis correspondientes para ver si estaba quebrado o algo, y mientras le daban calmantes porque estaba con un shock nervioso. Lo que nosotros necesitamos es testigos que hayan visto cuando la gendarmería se los llevó, que existen esas personas. No sabemos si la fiscalía los va a buscar, de eso no sabemos nada, pero hubo gente que le gritaba a la gendarmería que no se los llevara, con lo cual gente que lo vio, hay. Lo que necesitamos es ubicar a esa gente para corroborar lo que pasó, porque el resto de lo que pasó fue dentro de la camioneta de gendarmería y en el baldío donde lo dejaron. Entonces nuestra prueba es demostrar que la gendarmería lo subió a la camioneta y se lo llevó de ahí en la camioneta y él no llegó nunca a ninguna comisaría. Yo creo que lo peor que podemos hacer es tener miedo. Yo creo que vivimos en democracia y que esto tiene que ser y creo debe ser una excepción.